En la actualidad, más del 50% de personas en el mundo usan gafas o lentes por protección del sol, de los aparatos electrónicos o por falta de visión. Y es que con la pandemia y el uso excesivo de la mascarilla, muchas veces es casi imposible usar este objeto porque se empañan. Es por ello que la compañía alavesa B-Safe, único fabricante de mascarillas de protección en Álava lanza al mercado su último desarrollo industrial, un modelo innovador en forma de mascarilla no reutilizable y certificada, que reduce prácticamente en su totalidad el molesto vapor de las gafas. La singular solución es factible gracias a un sistema de solapas sellantes. La nueva mascarilla antivapor cuenta con todos los estándares de calidad, fiabilidad y seguridad que exige la Unión Europea. Al ver que los lentes empañados representan un problema común y molestoso para buena parte de la población que utiliza gafas o lentes, los responsables de esta idea iniciaron el pasado mes de diciembre un proceso de búsqueda de soluciones que facilitará la vida de esta parte de la población. En estos momentos dispone de cinco líneas automáticas con una capacidad productiva de 140.000 unidades diarias. Sin duda cada día es de innovación y emprendimiento en el mundo y esta es una solución para ya no pasar por este molesto momento de empañar nuestros lentes. Para Marca TV, Yoana Merina.